Música Desesperado de amores, ya estoy desesperado de amores Y son tus ojitos claros que me llenan de ilusiones Sentadito donde siempre a la hora de cuando pasa Así lo veo en mí, con esa cara tan guapa Ay, con esa cara gitana Como ronera, como ronera, porque lo va Como ronera, como ronera, porque lo va Y ya la veo venir y me muero de la lancha Que yo no sé cómo decirle que me gusta más que nadie Niña, ¿a ti qué te pasa? Siempre te veo a la misma hora Lo que pasa es que me gusta mucho, me gusta cómo cantar Ay, me gusta verte con tu guitarra Ay, qué ilusión Que no sabía cómo decirte que a mí también me gusta un montón Eh, 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 cántame que yo te vea Cuántas veces lo he soñado Que me encanta más de cerca Eh, 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 siéntate a mi vela Que te canto cariña guapa Te canto lo que tú quieras Ya sabes que me gusta su casa cuando la veo Como camina su movimiento Ya sabes que me gusta su casa cuando la veo Que me rodea yo la cabelo Sabes que me gusta su casa cuando la veo Como camina su movimiento Ya sabes que me gusta su casa cuando la veo Que me rodea yo la cabelo Como ronera porque lo vale Eh, 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 como ronera Como ronera porque lo vale Ya sabes que me gusta su casa cuando la veo Como camina su movimiento Ya sabes que me gusta su casa cuando la veo Que me rodea yo la cabelo Sabes que me gusta su casa cuando la veo Como camina su movimiento Ya sabes que me gusta su casa cuando la veo Que me rodea yo la cabelo ¡Gracias!